Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Entonces la actividad para esta semana tiene que ver con el documento COMPES 3866 de 2016 y su relación con el concepto de clúster y el desarrollo de la estrategia clúster de ciudad. Entonces, les voy a dar tres alternativas. La primera es que hagan un video de seis minutos o más, mínimo seis minutos, en el cual expliquen el clúster que más les guste, ¿cierto? En ese video de seis minutos, mediante un mapa conceptual, deben presentar la evolución de ese clúster en los últimos 20 años. Vamos a hacer una indagación sobre cómo está hoy en día. O sea, lo primero es utilizar uno o dos minutos para mostrar la historia de ese clúster en esos últimos 20 años. Los otros dos minutos, utilizarlos para explicar la situación actual del clúster. Y los últimos dos minutos para contar cuáles empresas están siendo partícipes en ese momento en ese clúster y cuál es su clasificación. Son grandes, pequeñas, medianas. No tan estricta uso de esta clasificación que les explicaba, pero sí mencionarlas, mencionarlas y mirar las clasificaciones. En algunas va a aparecer Argos, en otras va a aparecer Coltejer, en otras va a aparecer Fabricato, en otras va a aparecer Extra, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes mirarán a ver qué empresas les aparecen allí, qué hospitales, qué espacios de ciudad. No todo es empresa, ¿cierto? Plaza Mayor hace parte del clúster de turismo de negocios y, pues, como tal, no es una empresa privada. Es un espacio público, pero administrado desde un enfoque privado. Bueno, entonces, esa es la alternativa número uno. La alternativa número dos es leer el COMPES 3866 desde su resumen ejecutivo. Esta parte se las adapta en la tabla de contenido. Luego retoman acá en la introducción y leen hasta la página número 35. Leen hasta la página 35. Este video ya les va a salir mucho más largo. Este video, las personas que han elegido esta opción, pues, se terminan utilizando entre 18 y 30 minutos para hacer la lectura de este documento. Esa es la segunda alternativa. Y la tercera alternativa es hacer un video en el cual, luego de haber leído, o sea, la segunda alternativa es leer de corrido, o sea, es leer en voz alta, bien entonados, resumen ejecutivo, según la teoría económica, el crecimiento económico en el largo plazo se fundamenta de manera importante en aumento de la productividad. Entonces, hacer la lectura de eso y eso les va a tomar más o menos, hasta la página 35, les va a tomar más o menos entre 18 y 30 minutos. La tercera alternativa es hacer una lectura básica de lo que es el resumen ejecutivo y hacer una lectura de la introducción hasta la página, más o menos, hasta la página 15, 16, y crear un mapa conceptual que una o que explique la estrategia Medellín Ciudad Cluster desde la iniciativa del COMPES 38, 66. Listo. Ahí no tienen que leer esta alternativa 3 de video. Es un video en el cual ustedes presenten un mapa conceptual donde han extraído. Ustedes tuvieron que haber hecho esta lectura de manera autónoma, pero que hayan extraído elementos de aquí para crear un mapa conceptual que explique por qué se da una estrategia como la estrategia Medellín Ciudad Cluster. Aquí leen los datos básicos de la estrategia, que hay videos también, o sea, ilústrense sobre el tema. Esas son las tres alternativas de video, entonces, para que hagan la actividad esta semana.